¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de un juego de terror. Hoy vamos a jugar a Suite 776. Este es un juego de terror que he descubierto, esta vez no por Itchio, sino por estar en YouTube y ver que Rubius lo jugó hace unos cuantos días. Vamos allá con Suite 776. Pulsa 1 para jugar. Ahí vamos. Peligro. Por favor, ten en cuenta que Suite 776 contiene luces parpadeantes. También es muy agresivo con los elementos de horror. Por favor, ten esto en cuenta y progresa bajo tu propia responsabilidad. Muy bien. Me ha dicho que va a ser fuertemente agresivo con el horror. No tiene un sistema de guardado. Se puede completar de una sola sentada. Mercy fue encontrada muerta en su casa. Muerta. Ella se colgó a sí misma. Se marcó un Sayori. Ella dejó a su única familia sola. Su hija de 7 años. O su hijo. Creo que es su hijo. Es mi intención demostrar que la Suite 776 existe. Para eso voy a fotografiar a Mercy en movimiento. Yo la fotografiaré a ella. Incluso si eso acaba con mi vida. No importa el qué. Todo lo que queda hacer es tocar su campana. Eso es todo lo que se necesita. Simplemente tocar la campana o tocar el timbre. Bien. Hemos llegado al pasillo. A ver. Habitación 773. 774. La nuestra es la 6. Desarrollado por Stanislav Truchowski. O sea que tenemos encima a un ruso al mando de este juego. Aquí está gente. La habitación con la puerta abierta. ¿Y esta ventana? ¿Por qué dan como un patio? Pensaba que la suite de un hotel estaba en las alturas. Pero parece que esto da a la tierra normal, al suelo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Primera nota. Yo he sobrevivido a la habitación 776. Y es real. Todo apareció ser real. Pero no podía ser posible. Yo estaba en una planta 12. Sin embargo, a través de las ventanas se mostraba el piso 1. Hay por lo menos otras 6 habitaciones más en este piso. Aún así, la habitación 776 parece ser mucho más grande de lo normal. Con proporciones imposibles. Hay incluso un piso de arriba y un piso de abajo en la suite. Eso no tiene ningún sentido. Además, ¿cómo puedo salir? ¿Por qué soy la única persona? No tengo ninguna pista. Yo vine a la habitación 776 con la intención de grabar mi viaje. Yo he puesto cámaras, pero todo el footage fue perdido. Firmado XXGamerXX. O sea, que la persona que vino aquí antes que nosotros, según esa nota, había estado intentando demostrar que ha pasado algo en este piso. Que sí que es verdad que las proporciones ya son bastante grandes. El piso parece bastante enorme. Sí que podemos salir en principio. Pero creo que no podemos irnos por ahí, ¿verdad? Ese es el ascensor desde el que venimos. Había un cuadro dentro del ascensor. Decían que todo lo que hacía falta para acabar con esto era tocar el timbre. Tocar el timbre para llamar a Marcy. Pues no, ¿qué? A otra gente le llamamos. ¡Ay! El timbre ha sido tocado. No quiero morir. Llego dos minutos de juego y ya tengo miedo. No quiero seguir jugando, por favor. Hace mucho tiempo que no juego un juego de miedo de este estilo. Solo solía jugar juegos de RPG graciosos en los que los hermanos norteños se dan amor y odio al mismo tiempo. Es verdad que hay un piso arriba. ¿Qué está pasando aquí? Vale, todas las puertas parecen cerradas. En principio, puedo romper esto. El cajón está cerrado, sin embargo, parece débil. Quizás yo debería intentar tocar el timbre una vez más. ¿Bien? Vamos allá. Vale, seguimos caminando. Con cuidado. Marcy. Marcy, ¿estás bien? Bueno, no, no está bien porque está muerta, pero... Vale. ¡Floyelae! El timbre ha sido tocado una vez más. Una segunda vez. ¿Y si le doy una tercera? Vale, aparentemente no se puede. Decía que todo empezaba cuando sonaba el timbre, pero no ha empezado absolutamente nada. No veo que Marcy haya aparecido ni nada. Quizás tenemos que seguir yendo al inicio y volviendo. Volvemos al inicio. Y ahora nos dirá que lo toquemos una tercera vez. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! La puerta está cerrada. Vale. Ahora sí que empieza, gente. Se ha encendido Marcy. Bien. Hay que ir con mucho cuidado. A ver... Lo primero que sé es que tenemos que forzar ese cajón de alguna manera. Se habrán empezado a abrir las puertas una vez que ya se ha cerrado la principal. El exterior sigue siendo la planta baja, aunque estamos en el piso 12, así que eso sigue igual. ¡Ay! ¡Me están tocando la campanita! ¿Sí? ¿Quién ha tocado la campana? ¿Sí? Se supone que estoy solo. La campana ha sido tocada una cuarta vez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡No! Se ha roto la bombilla. La vamos a tener que cambiar. ¡Hola! Con Serge. Prometo que yo no he hecho nada. Se ha roto sola. Te lo prometo. ¡Ay! Hay gente riéndose. O sea, me rompes la electricidad y encima te ríes de mí. Se escucha como si viniese de esta pared. Ay, vámonos. Estoy a punto de ponerme la capucha de seguridad, gente. ¡Ay! Detrás de esa pared es el salón. ¡Dios! Toda esta cosa era completamente confusa. ¡Uf! De alguna manera las puertas se conectaban. Los pequeños lugares parecían más grandes. Y las ventanas mostraban un caluroso día de verano. Quizás ella era una genia. Quizás simplemente nadie se dio cuenta. Suite 776. Empieza. Acaba de iniciar el juego realmente. Madre mía. Ya me ha puesto súper tenso, gente. Nos despertamos en el piso un rato más tarde. Sí que de alguna manera noto que este juego está inspirado en el de la habitación 1808. En la película, en el libro también. Me da esa sensación. Y un poquito me recuerdo al Aire of Fear. Vale, ya las ventanas no muestran nada. Están tapilladas. Me han encerrado aquí dentro. Pulse mantén pulsado clic izquierdo para visión nocturna. Pulse mantén pulsado clic derecho para hacer una foto de un objetivo en movimiento. ¡Oh, no! Turbios recuerdos del Outlast. Púlsala ahí para acceder a tu inventario. Tenemos una página. Mi nombre es Joseph Sifin. Fecha 17 de mayo de 2014. La primera página de mi libreta está faltante. De alguna manera se ha arrancado. Yo me he despertado en la habitación 776. O eso creo que he hecho. Siento como si hubiese estado encerrado aquí dentro. De hecho, todo se siente como una ilusión. Como si nada fuese real. Vale, con el clic derecho saco fotos. Es verdad. Bien. Tengo que investigar, gente. Tío, es la visión nocturna. La verdad es que no ayuda tantísimo tampoco. Tenemos que ir reportando las cosas que vemos. Hay que hacer fotos de la actividad paranormal. ¡Ah! No, 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 no. No quiero entrar aquí, tío. Vamos a tocar la campanita de nuevo. ¡Uy, una llave! Vale. ¿Cómo se utiliza la llave? Una vieja llave con una inscripción. Oficina. Bien. No hay un botón de usar. Creo que simplemente se usará de manera automática. Vale, vamos. La visión nocturna no me está gustando nada. ¿Será la llave para esta puerta? A ver, comprobamos. La puerta está cerrada. Esa no se abre. Vamos a probar... ...con esta puerta. ¡Ajá! Puerta de la oficina. Vale, vale, vale. Este lugar parece un poquito más apacible. ¡Eh! Espérate. Esa ventana... ¿Cómo que se puede ver a través de esta ventana hacia allá, pero no viceversa? Son cartones traslucios que transparentan. Se puede ver al otro lado. Bien. Madre mía, este piso es enorme. A ver, siguiente nota. Vale, esto es un correo. Pone, resultado, copia, empresa. Marcy no parece estar en un estado bien demente. Como que está un poco loca. Algunos test han llevado, para probar sus reacciones, a unas condiciones de ambiente estresantes. Las reacciones de Marcy han sido las siguientes. Twitching, que es como hacer esto, como temblar, pero dando saltos. Murmurar. Redness es rojez. Y risa excesiva. Marcy decidió acabar la sesión mucho más temprano, desafortunadamente. Puede que se requiera medicación. Ya que ahora mismo, tal y como lo veo, Marcy es un peligro para sí misma y para los otros. Muchas gracias. Firmado, Dr. Satan. Ah, no, Dr. Satan. Vale. Firmado, Dr. Satan. O sea que estaba yendo a terapia y ya sabían que algo raro estaba pasando. El reloj marca las nueve en punto. Sí que la destrucción de este piso es muy rara. Vale. No estaba cerrado. Toca de nuevo la campana. No, hombre. Vale, una caja roja con tres cosas para insertar por encima. Bien. Sé que Marcy estaba un poquillo alterada. Le habían mandado medicación, pero nadie se preocupó de ella. Y acabó haciendo lo que todo el mundo se esperaba que pasara. Bien. Ok, tengo que hacer algo aquí. Toca de nuevo la campana. Pues venga, vamos a obedecer a esta entidad. Total. ¿Qué podría salir? Mal, ¿cierto? Ya se ha venido un susto impresionante. Tengo miedo. No me quiero asustar. Cuidado. Hay que tener en cuenta que lo que estaba escrito en la pared estaba escrito con sangre. No sé si es buena idea. Venga, vamos para adelante. La campana ha sonado una quinta vez. Hola. Marcy. Marcy, ¿estás ahí? ¿Hay alguien? ¿Por qué está murmurando así? Vale. Dice, uno, dos, tres, listo para darme miedo. Marcy. Ay, no puedo pasar. No se puede abrir esa puerta. Yo no puedo jugar esto sin capucha. La capucha me da un nivel de seguridad. Vale. Ahora esa puerta está abierta. Podemos ir al piso de arriba. Entre comillas. Porque es un piso de arriba que realmente no existe en esta realidad. La puerta está cerrada. Maldita sea. Vale. Bajamos la escalera. Marcy. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya no está esto escrito con sangre. Vale. Vamos a intentar forzar el cajón. A ver. No podemos hacerlo. No podemos interactuar con el cajón. Y si venimos en este lugar. A ver si encontramos algo. Puede que aquí. Esto es la puerta de salida. Y se le oye, pero no está de este lado. Realmente está del otro. ¿Dónde la cocina? Vale. ¿Qué procede ahora? Tenemos que ir a verla en la cocina, ¿no? Hola. ¿Qué era eso? Tocar a la campana. Tocar a la campana. Le quería sacar una foto. Le quería sacar una foto a la pared de la cocina y no me ha dado tiempo, tío. Vale. Vamos a darle a la campana una vez más. La campana ha sido tocada una sexta vez. ¿Cuántas veces vamos a tocar la campana? De los cojones. Vale. Por favor, por favor, por favor, por favor. Que no esté por ahí. Es que me cago en su tía, en su prima, en su abuela, en su hermana segunda, en su madre, en su madre adoptiva. ¡Ah! Bien. Me he abierto la puerta esta vez. Yo no hay más mensajes. Ah, sí, sí, el mensaje. Vale. Tenemos que hacer una foto a todas las cosas que veamos paranormales, en principio. Eh, bueno, yo le hago otra más por si acaso. Bien. Bien, estoy muy sugestionado ya. Recogemos la fotografía. A ver, abro el inventario y vamos a mirar un fragmento de los recuerdos de Marcy. Más de cerca, ella parece que no se está dando cuenta de sus alrededores. Está siendo ella completamente consciente. Yo he leído historias, cuando era joven, sobre posesiones demoníacas. Tú te das cuenta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, mientras tu propia sangre empieza a llenar tus ojos. Tú simplemente no puedes mover un músculo. Pero, ¿podría ser que Marcy estuviese poseída? Esto me vendría muy bien a mí, tener un candado en la nevera, porque yo como muchísimo. Y a veces me cuesta contenerme de comer bollos y tal. Esto es un buen invento. Vale, 10, 9, 7. O sea, 1, 0, 9, 7. ¿No? No funciona, 10, 9, 7. Respuesta de la entrevista. Entrevistador, tú mencionaste que Marcy tenía una campana en su escritorio o la oficina, ¿verdad? ¿Te importaría repetir qué es lo que me dijiste anteriormente en esta entrevista? Cada vez que ella leía algo online sobre sí misma, o sobre el trabajo en lo que ella no estuviese de acuerdo, ella entonces le daba un tic a la campana y lo hacía sonar. La campana sonaba constantemente. Especialmente después de que ella hubiese acabado de construir su nueva casa. Su obra maestra, como ella lo llamó. Y el entrevistador dice, ella era una persona enfadada, ¿verdad? O sea, que utilizaba la campana cada vez que algo le frustraba. ¿Vale? Tenemos el hairpin. Hemos recogido un... ¿Cómo se dice en español? Una pinza de estas de pelo, un ganchillo. ¡Uy! Ah, aquí tenemos que poner las fotos. Un tablón de corcho. Parece ser que están desaparecidas las cosas que se mostraran aquí, que son varias fotografías. Vale. Hairpin. Y conseguimos el destornillador. Bien. Con el destornillador. ¡Ay, Dios! Otra vez. ¡Oh, no, 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 no! Hay un montón de texto en las paredes ahora. Bien. Se oye como una voz. Ah, no, es el ventilador. Pone, vuelve a tocar la campana. Me recordará todos mis errores. Vale. Pues no me queda otra que hacerte caso. Muerta. Toca de nuevo la campana. Tócalo otra vez. Me recordará mis errores. Me recordará mis errores. Todo en bucle. Yo te voy a coger desde atrás. Mírame hacerlo. Oh, no. Me voy a coger desde atrás. En el sentido español de la palabra que os conozco. Me vas a tirar las patas, gente. La campana ha sido sonada una séptima vez. No me cojas por detrás, por favor. Por favor, por favor, que no me coja. Por favor, que no me coja por detrás. No me cojas por detrás. Hostia, Manolo. No me agarras por detrás, por favor. Pues un manique, un manique, un manique. Está quieto, está quieto, está quieto, está quieto. No me puede coger por detrás. Ven, ven a las escaleras, entiendo que quiere decir. Joder, ha invitado a toda la familia. Solamente es un trozo de plástico, gente. No hay más. Me está diciendo que vaya al piso de arriba. Vamos a obedecerle. Ah, espera, le tengo que hacer fotos a los maniquís. Vale, espero que sirva. Bien. No, 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 no. Wow. Hola. Marcy. Marcy, por favor, para. Marcy, Marcy, detente. ¡Marcy! Esto es nuevo, esto es... ¿Cómo es que he salido a la cocina? No tiene sentido. Acaba de cambiar la distribución del piso. Antes esa puerta llevaba al pasillo desde donde empecé y ahora conecta con esto. No tiene ningún sentido. Ok. Madre mía. Recordad que ha dicho que me iba a coger por detrás. Así que en cualquier momento... No entres. Entro. Una simple puerta con una gran... Un gran candado que lo asegura. A ver, por aquí arriba hay algo. ¡Ay! Una fotografía. Bien. Tenemos otra foto, gente. ¡Uf! Verdadero pánico estoy sintiendo ahora mismo. Vale, vale. De momento vamos avanzando. Eso es lo bueno. Sí que es enorme este piso, la verdad. Vale, esta puerta ya está abierta. Es un simple baño sin espejos. Muy bien. Hay un pequeño váter ahí detrás. Un cojín. Y una ducha. Pulsar a E para abrir el desagüe con el destornillador. Bien. Pulsar a E para interactuar. Hay algo en el desagüe. Necesitaré encontrar una manera de llegar hasta ahí al fondo. Vale. Quizás con una percha pueda doblarla y meterla hacia el fondo. Es lo que se me ocurriría hacer a mí. Así que vamos a buscar algún armario que tenga perchas. ¡Uf! Una televisión. ¿Qué distribución más rara de piso? Diseñadora de la década. Es un trofeo. Esta nevera se ha abierto muy fácil y tiene un código 7223. Ese código será de la otra nevera. Tenemos otra fotografía más. Podemos ver las cámaras del interior de la casa. Vale. Está más y medio. En medio del pasillo. ¿Puedo cambiar la cámara? De alguna manera. Bueno, le he hecho una foto por si acaso, pero no podemos cambiar. ¡Ah! ¡Que se está moviendo! ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Salt de la cámara! ¡Muévete! ¡Muévete, animal! Está mirando a la puerta. ¡Ay, no! ¡Ahí es donde estoy! ¡Esa es la cámara en la que estoy! Me siento como en FNAF ahora mismo. Está justo delante de la puerta donde estoy. Solo puedo mirar. No puedo hacer otra cosa. ¡Oh, no! ¡Uf! Es muy alta la mujer. ¡Oh, no! No veo su sombra. 7, 2, 2, 3. Usa la E para recoger una cuerda larga. 7, 2, 2, 3. ¿Vale? Vamos a la cocina, pues. ¡Qué tensión, tío! Esto es demasiado ya. Hay muchísimos maniquís. No me gusta. Con cuidado. Cuidado los sustos. Que no me coja por detrás. 7, 2, 2, 3. 7, 2, 2, 3. ¡Bien! Abierta la nevera. Y dentro tenemos unas cizallas. Perfecto. No sé para qué son, pero nos van a ser útiles. Vale, de momento voy a colgar el resto de fotos que tengo, que son dos. Una, dos fotos. Bien. Ya van tres de seis. Hay que estar muy preparado para cuando intente cogerme por detrás, porque ahí sí que va a ser evento traumático. Bien. Ahora tengo los bolt cutters, que son las cizallas. Y también tengo la cuerdecita, esa roja que he recogido antes del maniquí. La cual creo que me sirve para recoger lo que sea que esté en el desagüe de la ducha. Así que vamos a intentar ir hacia allá. Con mucho cuidado, mucha calma. Vale, me meto en la ducha. Tengo una cuerda, pero necesito algo para atar a la punta de la cuerda para poder remover lo que sea que esté en las tuberías. Vale, quizás una percha, un chicle. Algo que sea útil. Vale, a lo mejor puedo usar las cizallas para abrir esta puerta de aquí. La de no entres. ¡No! Sí, funciona. No entres. Vale, entro. ¿Sigue estando cerrada? ¿Cómo la abro? Necesitaré una llave, probablemente. Llave oxidada del piso de arriba. Vale, y esto se está cubierto con tablones, así que necesitaré otra cosa. Dicen, me pregunto qué habrá en el interior. Vale, el cuadro de la señora pensativa. Una escalera. Pulsa E para recoger la escalera. La recojo. La puerta está cerrada. Bien, lo bueno es que voy avanzando poco a poco. Se está haciendo muy tenso, pero de a poquito. Otra escalera que baja. Pero esto, ¿a dónde lleva exactamente? Una puerta abierta. Comunica con la puerta que estaba en la cocina. Vale. Vale, vale. Ey, espera, eso es nuevo. ¿Qué es esa cosa? No es un maniquí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Otro maniquí con otra foto. Vale, tenemos otra foto, gente. Podemos colocarlo en el tablón. Aquí está. Vale. Tengo un destornillador. Necesito algo para... Necesito algo para pegar en la punta de la cuerda. Algo pegajoso, supongo. Algo afilado. A ver, algo que nos pueda servir aquí. Eh, he puesto las escaleras aquí abajo. Se supone que la tengo que poner aquí. Pulsa E para recoger el pequeño gancho. Eh, vale, no lo había visto. Vale, ya tenemos el pequeño ganchito. Entonces, ahora sí que lo puedo poner en el hilo rojo. Y un hilo rojo unirá a dos personas que estén destinadas a estar juntas. Bueno, en este caso sirve para desatascar la tubería. Vamos a hacer trabajo de fontanero. Tere, 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 tere. Ha recogido una llave de oro. Esto sí que tiene que ser para abrir la que hemos abierto con las cizallas, ¿no? No entres. Voy a entrar, voy a entrar. No, sigue cerrada. Entonces, tiene que ser para la que está al fondo. Es muy liosa la distribución de esta casa. Todavía no sé cómo no me he perdido aún. Vale. Oh, la habitación. La habitación de Mercy. Mercy. Vamos a leer. Hay cosas escritas en el suelo. Entrevista número 12 a Mercy. Entrevistador. Mercy. Hemos encontrado que tú constantemente compras ropa para estos maniquís. ¿Qué son exactamente esos maniquís? Y Mercy contesta. Bueno, ya sabes. Yo he pensado que sería interesante tener una cuenta de aquellos que se han opuesto a mí. Ya sabes. Yo les podría gritar, insultarles. Y ellos simplemente tendrían que estar ahí, mirándome. Me vuelve completamente loca. Y el entrevistador. Vale. O sea, vimos que Mercy tenía bastante negatividad hacia la gente. Estaba totalmente ida. Y utilizaba a los maniquís como para desahogarse. Rollo. Se imaginaba a su jefe, a su exnovio, a su lo que sea. Y les pegaba a los maniquís. Les insultaba. Hay un guarro, cerdo. Vale. Hemos recogido algo y no sé lo que es. Ring, 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 ring. ¿Esto qué es? Lee la nota. Dos. Un timbre. Dos. Ascensor. Luz verde. Seis cajas de colores. Y colgarse. No entiendo. Después hay una luz verde que trae electricidad, tres barritas de oro, seis fotos y la colgación. Vale. No creo que quiera ducharme ahora mismo. Muy bien. Vale. Pues nada. Ningún problema. No sé qué es lo que recogí antes. Bueno, tengo inventario, claro. Un lingote de oro. Un objeto con forma rectangular. Potencialmente una vara de oro. Vale. Esto lo necesito para aquella caja que tenía agujeros para poner ítems. Literalmente simulador de ser español. Estamos robándonos todo el oro. Mientras nos quieren coger por detrás. Oh. Suena música. Arquitecta del año. El premio. No le han dado ningún premio a loca del año. Vale. Colocamos el primer lingote. Encaja. Una caja roja con tres insertaciones encima. Vale. Necesitamos dos lingotes más. Toco el timbre. El timbre ha sido tocado una octava vez. ¡Oh! ¡Dios! Ha explotado la bombilla. Bien. Sigo avanzando. Con cuidado. Me va a llevar el susto de mi vida, tío. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene el susto. Es que es inminente. Necesito robar más oro para poder completar esa caja. O sea, si no consigo más oro no voy a poder salvarme. Me voy a necesitar robarle los tres lingotes de oro. Eh, ¿esta puerta está abierta? Sí, es la de la habitación. Si vuelvo al baño quizás haya algo nuevo. En la bañera. Vale, desliza en la bañera. Hay un maniquí. ¡Dios! Ella parece ser parte de esta casa. Necesito mi capucha. Sí que me cogió por detrás al final. No importa hacia dónde gires. Puedes sentir su furia. Su enfado. Tocar la campana era un recuerdo de sus errores. De sus fallos. Pero yo qué culpa tengo, tío. ¿Qué culpa tengo, tío? Vale, vale, vale. Al menos sigo vivo. Por suerte. Me han puesto un despertador en el baño y todo. He de una llave justo a mi lado. Marcy, ¿qué te pasa? Cuéntame. Puedo hacerte psicólogo si quieres. Muere, 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 muerto, muere. Si estaba así enfadada con la gente de su trabajo. Que realmente no sabemos qué le hacía. Pero tampoco creo que haya sido gran cosa. Imagínate a nosotros. Que nos metemos en su habitación. Le robamos la... ¡Le robamos las fotos! ¡Le robamos el oro! ¡Le toqueteamos la ducha! Vale, la llave que tengo, ¿qué es lo que abre? Tengo muy baja la batería de la cámara esta. Solo dura muy poco tiempo. Vale, ¿abrirá esta puerta? No, esta puerta sigue cerrada. La llave que tengo es... Una vieja llave con una inscripción. B. ¿Basement? ¿Será sótano? ¿Acaso ella me ha atacado? Parece ser que cuanto más tiempo permanezco aquí, más agresiva se vuelve. Pero, ¿cómo demonios puedo dejar este lugar? No hay salida. Tenemos que ir al sótano, gente. Hay que buscar una puerta que lleve hacia abajo. Dios, está ahí. Puedo escucharla. Está justo a mi derecha. ¡Maldita loca! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Vale! ¡Solo es un maniquí! ¡Me cago! ¡Tu madre, tu abuela, tu prima, tu hermana, tu madre óptima de nuevo! ¡Puerta de sótano abierta! ¡Ah! ¡Ah! Dios, está toda oscura. ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Otra puerta más! ¡Entramos en bucle, gente! ¡Vale! Otra más. Escucho una mosca. Otra puerta más. ¡Ay! ¡Dios! Eso sí que es el sótano. Vale, vale, vale. Parece una trinchera. ¡Ay! Estamos en el piso 12. ¿Cómo puede haber un sótano? Esto es imposible. No es físicamente coherente. Y encima hay maniquíes. ¿Qué es este tubito? Vale, un tubito de luz. ¿Un generador? Y unos spotlights. Bien. ¡Ey! Para interactuar. ¡Está cerrada! ¿Qué cerradura más extraña para inyectar una... Insertar una llave. Sí que es muy rara. ¡Oh, no! Estas son las típicas paredes en las que las atravesan de un puñetazo y te sujetan. ¡Madre mía! Ahora sí que me van a coger por detrás, por delante, por arriba, por abajo y por los lados. ¡Ah! Por favor, Marcy. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Eh! Una foto. Vale. Tenemos otra foto. Vale. Con cuidado. Bien, vamos bien. Pulse de frente eléctrico de la puerta de madera. De metal. No tiene manillar. Y al fondo se ve un hacha. Eso sí que va a ser útil para abrir la puerta que tenía tablones. Es verdad. Vale, vale, vale. Todo conecta, gente. Todo tiene sentido. Yo no. Yo no lo he visto nunca. Sí, necesitamos algo para abrir esa puerta. Hay que investigar por estos oscuros pasillos. A ver si encontramos algo que nos pueda ser útil. ¡Ajá! Aquí hay algo. Vale. Hemos encontrado una llave con una forma extraña. Ahora sí. Este es el hexágono que nos hace falta para abrir esa caja de controladores. Vale. Vengo hacia acá y utilizamos la llave extraña, hexagonal, para darle la palanca. Y vuelve la luz. Sí, ahora sí. Ahora me siento invencible. Perfecto. Oh, mucho mejor. Pero muchísimo. Bien. Ahora ya podré interactuar con esto. Esto es el dispositivo antes. Parece una bomba. A mí se me hace como si fuera un C4. Pero no creo que sea eso, ¿no? No tiene sentido. ¡Dios! ¡Qué cabrona! ¿Cómo se pasa? Vale, la puerta ya está abierta y tengo el hacha. Ven aquí, Marcy. Ahora sí. Ahora sí, ven aquí. Quiero verte. Te voy a dar un hachazo en toda la cabeza. No recuerdo haber cruzado tantas puertas antes, pero igual sí. Igual es simplemente mi percepción de la realidad completamente alterada. ¡Qué alta que eres! ¡Qué alta que eres! Jamás había visto a una mujer tan alta. Me da como 167 metros. Estaba casi tocando el techo. Vale, vamos a ignorarlo todo. Voy a ignorarlo todo. Me da igual, me da igual, me da igual. Me da completamente igual. Aquí está. La bajamos de un hachazo. Y ahí está Marcy. Oh, no. Oh, Marcy está totalmente colgada. Vale. Voy a entrar a tu lugar sagrado. Por favor, no me pegues. No me asustes. Me voy a asustar. Me voy a asustar. No, no me quiero quedar encerrado con el fiambre. Marcy. Si te toco. Voy a dejar que te pongas detrás. Venga, agárrame. ¡Ah! Ve a leer la nota. Página 1. ¡Es la página 1 de mi diario! Escribo este diario solo en caso de que algo vaya mal. Yo quiero que sepas que yo estuve aquí y que probablemente morí aquí. Vine a investigar la suite 776. Hice esto porque Marcy Schiffin es mi madre. Yo, su único hijo, Joseph Schiffin, 27 años al momento de que esta nota, de estar haciendo esta nota, quería conocerla por primera vez. Muchos dicen que la suite 776 no es real. Aparentemente otros tuvieron permiso para entrar a la suite sin suerte de empezar el ciclo. O debería decir, con la suerte de que ellos no empezaran el ciclo. Yo estoy justo delante de la campana en este mismo momento y estoy a punto de tocarla. Lo divertido es que tengo esta sensación de que yo no debería hacerlo. Siento como que la toqué antes y me enviaron hacia atrás. ¿Que lo vuelva a hacer? De una manera u otra yo voy a tocar el timbre, la campanita. Y espero y documentaré que lo que vea realmente me dé algunas buenas fotografías. Veremos. O sea que, todo este tiempo, soy el hijo. Es mi madre a la que estoy intentando conocer, aunque sea en forma fantasmal. Porque nunca la conocí. ¿Cómo puedes escucharme? ¡Mamá! Está mirando a la esquina. ¿Mami? ¿Interactuar con mamá? ¡Dios! ¡Dios! Me está haciendo volver todo atrás. A la primera tocada de timbre. Aléjate. He para tocar el timbre por primera vez. Le voy a tocar. El timbre ha sonado por la primera vez. ¿Qué acabo de hacer? No tendría que haber hecho eso. La puerta está cerrada. Eh, se desvanece. Se desvanece todo. ¿Qué ocurre? En ninguno. Ya sabes, es extraño. Siento como que ya he hecho todo esto una vez. Yo siento como que ya he pasado por todo esto, visto todo esto muchas, muchas veces. Como si yo hubiese cometido un error, como si yo hubiese hecho algo mal, y por ese error todo vuelve a empezar, soy traído nuevamente a donde todo empieza. Quizás hay alguna manera de salvar a mi madre, quizás hay alguna manera de acabar con esta maldición, de acabar con todo. O sea, este es el primer ending. ¿Será bueno? ¿Será malo? Fin. Es el primer ending, pero quizás nos están dejando caer que quizás hay alguna manera de conseguirlo. Game stats, a ver. Ending sacados, uno de tres, cincuenta minutos, una foto de Mercy en movimiento, uno de tres barras de oro, cinco de seis fotografías y cero de un easter eggs. ¿Cómo que hay más cosas aún? Gente, queremos sacar todos los endings, ¿verdad? Hay que sacarle al menos diez fotos diferentes a Mercy en movimiento y conseguir los lingotes de oro. Así que vamos allá. ¡Uy! Ahí está, dos fotos, vale. ¡Ah! ¡Ah! Tenía que espiarla por la puerta, vale, 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 vale. Llevo dos fotos en movimiento, gente. Bien. Bien, 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 bien. Dios, qué susto, tío. Con el susto que viví antes. Abajo lo pone, llevo dos fotos. Llevamos dos, perfecto. Necesito conseguir diez. Vale, ahora van a espanear los maniquís y quizás la vemos a ella. No recuerdo si sale ahora. Primer maniquí. Ven a las escaleras, dice. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, cinco fotos, gente. ¡Mobo paparazzi! Uf, logro desbloqueado. Está totalmente tiesa a la madre, rodeada de maniquíes. Y aquí creo que le podemos sacar a lo mejor cuatro o cinco fotos seguidas. Porque se mueve bastante rato. Vale, venga mamá, muévete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vale, vamos diez, ya hemos diez fotos. Pongo la escalera aquí. Me subo. Y cojo el ganchito. Y ahora con el ganchito y la cuerda... ¡Eh! Se acaba de abrir esto solo. ¡Eh, lingote de oro, gente! Se acaba de abrir ese cajón de manera automática. No sabía que pasaba eso. Vale, pues un lingote extra. Bien, 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 bien. Estamos robando el oro. Hay que robarle todo el oro a la mujer. No se merece otra cosa. Ah, mira, aquí hay otra foto. En la barandilla. Vale, leo una nota. Nada ocurre. Robo el lingote. Perfecto. Y ahora hay que sacarle una foto cuando me dé el susto en la bañera. Creo que no quiere hacer esto, dice. No quiere tocar el baño. Bueno, tenemos que ir a timbrarle y comernos el susto. Vale, ya entiendo. Ya entiendo cómo funciona. Pongo el segundo lingote. Y ahora tengo que ir a tocar la campanita para finalmente poder invocarla. Prepáremonos para el susto y para las fotos. ¡Mamá! Espera, esto no tenía que suceder así. Ahí está. Vale, vale, vale. Creo que no he hecho dos fotos. Creo que he llegado. Creo que he llegado a hacerle dos. Se siente como si una rana saltara alrededor de mi cabeza para lo mismo que antes. Creo que he llegado a sacarle dos más. Es que no me acordaba ya cómo era de susto. Vale, estamos en eso, Tano, gente. Hay una caja fuerte al otro lado. ¿Por qué no hemos ido todavía por esa caja fuerte en el anterior round? No me había dado cuenta de que estaba ahí. ¡Eh! Aquí hay una foto. Hay una foto en esa esquina. Vale. Esa no la tenía antes. Y ahora... Podemos recoger la llave. Perfecto. Y ahora sí recordemos que iba a darme un susto a través de la pared. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡15 fotos! ¡Nuevo logro! Consigue 15 fotos mientras... Mari se esté moviendo. Maki, no sé cómo se llamaba ya. Tenemos que buscar una barra de oro por aquí abajo. Hay una última barra de oro en el sótano. Pero no sabemos dónde. Tiene que estar muy oculta porque yo no la he visto. Hay que buscar una barrita de oro que esté tirada por el suelo. A ver... Lo malo es que no brilla este oro. Es oro falso, gente. No es oro brillante. Nos han estafado. Vale, por aquí no está. Lo bueno es que el sótano no es muy grande. Entonces no creo que tardemos mucho en encontrarlo. Aquí hay un maniquí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Dónde está? Estará donde el hacha. Es posible. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Último elincote de oro! ¡Lo tenemos! ¡Bien! Modo español terminado. Nos hemos sacado el ending secreto secreto. Que es español. Así que ahora sí podemos introducirlos en la caja roja. Y probablemente la caja roja nos dé lo que necesitamos para abrir la puerta. Que nos dará lo que necesitamos para la caja fuerte. Estoy casi seguro. Ahora el problema será el código de la caja fuerte. ¿Cuál será? No lo tenemos. Pero lo tenemos que conseguir. Vale. 15 fotos ya de Marcy. ¡Oh! ¡16! ¡17! ¡Toma! Podría haber hecho una 18 a lo mejor. Se me había olvidado ya que podía acumular más. Vale. 18 fotos de Marcy. 17. ¡Ah! ¡Qué rayero tener 18! No he estado tan rápido. Vale. Vuelvo por aquí. Voy a introducir el lingote de oro en la caja fuerte. O sea, en la caja roja. ¡Bien! Se abre. Y mirad la manivela. Eso es lo que necesito. Ahora tengo que ir de nuevo al piso de abajo. Y abrir esa puerta extraña. Ya puedo abrir esa puerta finalmente. Bien. Colocamos la palanquita. Se abre. ¡Dios! ¡Qué ruido más sonoro! ¡Ajá! E para interactuar y necesitamos un código que esta vez sí que van a ser los relojes. Rojo, azul, amarillo, verde. Tenemos que ir a consultar los relojes. Rojo, azul, amarillo, verde. Vale. Primer reloj. Diríamos que es de color amarillo y marca las 7. El verde que marca las 9. A continuación, tenemos XX79. XX79. Vale. 3X79, ya que este es un rojo. 3X79. 3X79. Y el último, la una. 3179. Lo tenemos completo, gente. 3179. Es la combinación correcta. 3179. 3179. 3179. ¡Ah! La concha de tu madre. Deja de moverte solo, hijo de 3. 1, 7, 9. Bien. Y recogemos la última fotografía. Todo esto por una foto. Bueno, tengo las 6 fotos de Mercy. Ahora debería colocarlas en el tablón de corcho. Por sea el motivo que sea. 3179. ¡Ah, no! Ya no hace falta el código. Ya está. Puedo borrarlo en mi mente. Tengo que poner las últimas dos fotos. Una y dos. Todos los recuerdos de Mercy han sido encontrados. Espero que ella lo aprecie. Es verdad. Ahora tendría que portarse bien conmigo y no intentar matarme. Bien. Lo último que tenemos que hacer ahora sería... Abrir la puerta de arriba, ¿no? O sea, lo que habría que hacer es abrir esta puerta. Interactuar con la puerta. Después coger la escalera de aquí abajo. Pongo la escalera en la habitación. ¿Dónde? Ah, vale. Escalera puesta. Ahora subo. Y cojo la llave rosa. Había una llave ahí arriba. Y ahora con la llave rosa... Podemos abrir la habitación. Usar llave rosa. ¿Qué es eso? Turnbex Games. Esto sí que es un easter eggs. No. Soy yo. Estoy de broma. Estás delante del desarrollador de este juego. Espero que te haya gustado. No el easter egg. Sino... Espero que te guste el juego. Es divertido, ¿verdad? Un poco de mal rollo. Un poco de malos momentos aquí y ahí, ¿verdad? Espero que lo haré al menos. O sea, podría haber falado en construir este juego. Y debería ser consciente de eso. Así que podría mejorar y ser mejor en el futuro. ¿No te acuerdas? Estoy diciendo... Estarías de... Sigo hablando. Sigo hablando de cosas random. Dice... Se supone que nadie tenía que encontrar este easter egg. Dice... No se esperaba... Que alguien recogiera otra vez esa escalera. Y que la llevaras otra vez a esa habitación. Y que subieras a la escalera. Y encontraras una random llave rosa. Y que uses esa llave para abrir la puerta que dice no entrar. Has hecho un buen trabajo. Estoy orgulloso de ti. Dice... Espero que esto no te parezca una broma. Que no haya roto la ambientación de miedo. Pero que cosa más... Extraña. Dice... Deja que ponga mi voz. Quede un poco más de miedo. Deja que una voz tan random te esté hablando a ti en el juego. Lo siento. Me marcharé. Adiós. Gracias por jugar. Y ya está. Pero ¿y ahora cómo termino el juego? Quiero el final. Quiero la pantalla final. Cubo de todas las respuestas. Oh, sabio ser interdimensional. Dime qué hago. Pero cubo, cuéntame. ¿Cuándo se termina esto? Los recuerdos de Marcy. Marcy... Está ahí. A ver qué susto. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá estás bien? Púlsala, ¿eh? Para hablar con Marcy. Estoy feliz de que hayas llegado tan lejos y hayas alcanzado mi verdadero yo. Porque al final ha encontrado sus recuerdos. Hace mucho tiempo, desde que... Muchos años que no te veo, hijo. Tanto tiempo que había olvidado tu nombre. Mamá, acabo de encontrarme un cubo parlante. Ya nada me importa. Yo estoy... Realmente me lamento mucho por esto. Por lo que ocurrió. Yo puedo ver cómo has venido aquí con la intención de hacer una foto. Para demostrarle al mundo que yo existo. Sin embargo, eso es imposible. Y tú lo sabías desde el inicio. ¿Debo recordártelo de nuevo? ¿Qué me vas a recordar? Estoy muerto, ¿verdad? La habitación 776 ya no existe. Hace 30 años que no existe. Donde tú estás de pie ahora mismo es tu apartamento. Este apartamento está encima de la tierra donde mi hogar solía estar. ¿Y eso qué significa? Nada de esto es real. Y nada de esto ocurrió. Solo que yo nunca fui... Nunca me colgué. Fui asesinada. Dice que como que mi forma de pensar le recuerda a ella que no me convierta en ella. Ahora déjame que te quite este lugar. Ve ahí y vive tu vida. No vuelvas nunca más. Le está diciendo básicamente que no caiga lo que cayó ella. Aunque ella fue asesinada, pero que él no tenga el mismo odio que ella tenía. No sé, Mauricio, ¿no? Sino que fue asesinada por alguien. Y dice que no permita que todo ese sarcasmo y odio que lleva ella que se contagie a mí y que yo viva mi vida. Entonces ahora sí que me puedo ir. Ay, no. No hay puerta de salida. Bueno, mamá, ¿y ahora qué hago? Ah, vale. Y se desvanece. Ahora sí. Y este es el verdadero ending, ¿verdad? Debería serlo ya. Me despierto en la cama. Ahora sí. La casa es normal. Sí, tiene proporciones normales. La cocina, la habitación. Solo tiene una cama. Es típica cama de hombre soltero cuando se acaba de mudar. Necesito eso y el PC. Vale. Está la cocina con la nevera sin candado. Todo parece normal. Es mi piso, gente. Un baño sin ducha porque ¿para qué queremos bañarnos? En la entrada. Y al fin podemos irnos de la suite. Finalmente, gente. Conseguimos el good ending. Sí, hemos averiguado la verdad y no hemos muerto. Increíble. Y nos vamos. Eh, para usar el ascensor. Conseguido el ending. Los easter eggs. Absolutamente todo lo que había que conseguir en este juego lo tenemos. Parece ser que sí. A ver, ¿te imaginas que ahora llegamos y es de nuevo todo un edificio infinito o lo que sea? Vale, no. Se desvanece. Y, gente, lo conseguimos. Ahora sí. Conseguimos el final de suite 776. Es divertido. Yo nunca me vi a mí mismo como una persona loca hasta que la gente empezó a decírmelo. ¿Qué dices? Me gustaría pensar... Me gusta pensar que yo no estoy loco. Ahora mismo, al menos, no lo estoy. La verdad es que yo probablemente volveré a casa esta noche, me meteré en la cama y olvidaré todo lo que ha ocurrido. Olvidaré todo lo que he atestiguado. ¿Acaso hay algo malo conmigo? Quizás son las pastillas que estoy tomando. El doctor dijo que ellas ayudaran a mi madre. Así que, ¿por qué no me ayudarían a mí? No, pero ¿qué haces tomando tu medicación que no es tuya? Cabeza de huevo, ¿qué hace? Pero eso está fatal, tío. Nunca hay que tomar medicaciones de otra persona. Y ahora sí, fin. Ahora sí. No hay plot twist, no hay terror repentino. Es un good ending en condiciones. Game stats. Ahora, quiero ver esto, quiero ver esto. Tres endings desbloqueados. 44 minutos. 17 fotos. Tres barras de oro. Seis fotografías. Un easter egg. Gente. Conseguimos todos los finales de suite 776. Ahora sí, me puedo dar por satisfecho. Lo hemos conseguido todo. Gracias por acompañarme. La verdad es que ha sido bastante complicado, pero ha dado sus frutos. No sé si Rubius en su vídeo lo habrá conseguido sacar todo, pero desde aquí agradezco a Rubius por haber subido ese juego, ya que si no, yo no lo habría conocido. Y nos veremos en la próxima aventura. ¿Será una reacción a un análogo horror? ¿Será un juego de terror? ¿Será otro episodio de I'm a Novo Serumation Duty? Nadie lo sabe. Solo tienes una opción para averiguarlo. Suscríbete y desvela esos secretos. De la misma manera que yo me he esforzado y he desvelado los secretos de este juego. Links de vídeos por aquí en pantalla para que vayas a verlo. Y me voy a cenar una rica y sabrosa hamburguesa. Hasta la próxima y chao, chao.